Oración del día. Nosotros confiamos en Dios. Versículo del día. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 20, versículo 7. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad y por ser nuestro refugio en tiempos de dificultad. Te pedimos que nos ayudes a depositar nuestra confianza sólo en ti, reconociendo que eres el único digno de confianza. Perdona nuestras tendencias a depender de cosas temporales y mundanas en lugar de confiar en tu nombre. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe y nos des la gracia para mantenernos firmes en medio de las pruebas y desafíos que enfrentamos. Danos la sabiduría para reconocer que ninguna adversidad es demasiado grande para ti y que siempre estás dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. Ayúdanos a recordar que tu poder es ilimitado y que no hay situación en la que te encuentres impotente. Tú eres el Dios que hace milagros siempre y que sigue obrando en nuestras vidas hoy en día. Permítenos experimentar la plenitud de tu amor y poder a medida que confiamos en tu nombre. Padre, te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra fe inquebrantable, incluso cuando la vida nos golpee con fuerza. Que nuestra confianza en ti no se vea afectada por las circunstancias adversas, sino que se fortalezca a medida que confiamos en tu soberanía y en tu bondad. Te agradecemos, Señor, porque en ti encontramos esperanza, consuelo y dirección. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, compartiendo tu amor y tu gracia con aquellos que nos rodean. Que nuestras vidas sean testimonio vivo de la confianza que depositamos en ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que esta oración nos recuerde la importancia de confiar en el nombre del Señor nuestro Dios en todo momento. Que nos inspire a buscar una relación más profunda con Él y a depender únicamente de su poder y amor en cada área de nuestras vidas. Que su nombre sea glorificado y que nuestra fe sea fortalecida cada día. Amén. Reflexionemos un momento sobre el anterior versículo. El salmista nos invitan a examinar nuestra confianza y a recordar dónde debemos depositar nuestra fe, especialmente en medio de las dificultades y pruebas de la vida. Vivimos en un mundo donde es fácil caer en la trampa de confiar en cosas temporales y materiales para encontrar seguridad y satisfacción. Muchas personas confían en sus posesiones, en su riqueza, en sus habilidades o en las relaciones humanas para obtener éxito y felicidad. Sin embargo, el salmista nos recuerda que la verdadera confianza y fortaleza se encuentran sólo en el nombre del Señor nuestro Dios. Cuando enfrentamos desafíos, ya sea una enfermedad, problemas financieros, conflictos familiares o cualquier otra dificultad, es natural que busquemos soluciones terrenales. Podemos pensar que si tenemos suficiente dinero, poder o influencia, resolveremos todos nuestros problemas. Pero el salmo 20, versículo 7 nos revela una verdad eterna. Todas esas cosas pueden fallar y decepcionarnos, pero la confianza en el nombre del Señor nuestro Dios nunca será en vano. Nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, y su amor y poder son infinitos. Él es nuestro refugio y fortaleza en medio de las tormentas, nuestro consuelo en medio de la tristeza y nuestra provisión en medio de la escasez. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, nos conectamos con la fuente misma de todo bien y experimentamos su gracia y su poder obrando en nuestras vidas. En conclusión, recordemos algunos puntos clave que hemos explorado en esta reflexión basada en el Salmo 20, versículo 7. La confianza en cosas materiales es efímera y decepcionante, pero la confianza en el nombre del Señor nuestro Dios es eterna y segura. Dios es el único en quien podemos encontrar verdadera paz y satisfacción, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Al confiar en Dios, nos abrimos a su gracia y poder sobrenatural, que nos capacita para superar cualquier obstáculo que se nos presente. Nuestra fe en Dios no sólo nos beneficia individualmente, sino que también es un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean, quienes pueden ser inspirados a buscar una relación más profunda con Él. Al mantener nuestra confianza en Dios, demostramos que nuestra fe no se basa en la vista, sino en la convicción de que Él es fiel y cumple sus promesas. Gracias por ver este video, si te ha gustado no olvides dejarnos un me gusta, suscribirte y hacer clic en la campanita para que YouTube te recuerde que hay más contenido, comparte esta palabra con tus familiares, amigos y personas que más lo necesitan. Hasta pronto.